En diciembre de 2019, la noticia del surgimiento del coronavirus comenzó a difundirse por todo el mundo, generando pánico en algunas naciones pues, a pesar de que la tasa de mortalidad solo es del 2%, el padecimiento es altamente contagioso. Por lo anterior, distintas administraciones sugirieron el aislamiento, sin embargo, los mexicanos se encuentran vacacionando en las playas de Acapulco sin miedo al COVID-19. En algunas naciones, la cuarentena es mandatoria, ya que se busca aplanar la curva de infección, no obstante, en México, algunos de los protocolos son opcionales, y algunas personas han tomado este periodo para relajarse y divertirse. De acuerdo con información recabada por el Universal, Adela Romano Campo, alcaldesa de Movimiento Regeneración Nacional, Morena, detalló que la suspensión de actividades es opcional. Sin embargo, muchos propietarios de locales tomaron conciencia, después de darse cuenta de que algunos viajeros se encuentran evitando lugares con grandes multitudes. Actualmente, en Acapulco se han registrado cuatro personas infectadas por coronavirus, mismos que resultaron contagiadas. Presuntamente, por personas que arribaron a la ciudad. Por otro lado, de acuerdo con el presidente de la Federación de Cámaras de Comercio de Guerrero, Alejandro Martínez Sidney, los centros de recreación sufrieron una baja del 80%, mientras que los hoteles registraron una pérdida del 30% en ocupación. No obstante, los dueños y administradores de los establecimientos han resaltado el daño que podrían provocarles a los trabajadores si se suspenden las actividades, así como los problemas a la economía local. El pasado 20 marzo, Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, decidió dar un ejemplo y emitió un mensaje a toda la población a permanecer en sus hogares durante los próximos cinco días, ya que sería crucial para el desarrollo del virus. El gobernador les envió un mensaje a los ciudadanos a través de las redes sociales, donde explicaba que en la entidad no cometerán el error que se ha cometido en otros sitios, ya que los eventos han sido cancelados y buscarán a toda costa detener el contagio. ¡Suscríbete al canal!